Bueno, acá estamos en el siguiente día de plantas contra zombies 2 Ahí están esos zombies, preparados, listos, a plantar Vamos a la carga, estamos en plaza de la granola, día 24, parte 3 Ahí están esos zombies, maniaparra, vamos a darles con todo Vamos a eliminarlos a todos Vamos a dar Vamos a dar Vamos a acelerar esto un poco, solamente tenemos que resistir una banderita Recuerden que no puedo utilizar los potenciales infinites Es como parte del objetivo de la modo aventura, parte 3 Ahí está, vamos a darle sonido, vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Genial, vamos a darle a este zombie que se está adelantando por acá A tiempo Vamos a darle Genial, vamos a ver si quedamos con todo Ahí está Bueno, justo esto le pegó Vamos a acelerar esto un poco más rápido Vamos acá Genial Vamos acá Vamos acá Vamos acá Haría baja Bueno, no me esperaba esto ahora Así que bueno, vamos a darles con todo Bueno, acá, vamos Lamentablemente no sirvió de mucho Ahí se están activando las cortadoras de ese zombie Vamos acá Vamos acá Ahora tenemos una moneda Bueno, se va a volver a... Sí, se acaba de activar Vamos a acelerar esto un poco a otro Vamos acá Y lo terminamos este más rápido, ¿no? Ahí está Vamos acá Genial Vamos acá Y la marea baja nos acaba de arruinar el dinero Vamos Se aproxima una gran horda de zombies Vamos acá Vamos a darle a ese momento Vamos acá Vamos acá Vamos acá Bueno, le tiré a un helado intencionalmente y no Si no es, vamos acá Vamos a darle a todos estos zombies Eso vamos a dar, eso es merecido Bueno, vamos acá A tiempo Bueno, acaba de rebrotar en ese zombie buzo Vamos a darle con todo este zombie sting y las profundidades Vamos acá Bueno, justamente este zombie sting es el último que queda acá Así que bueno Señoras y señores F por este video Lo vamos a chicharrar Acabo de utilizar un potenciador Que es el chispazo poderoso Porque este no se moría más Bueno Playa de la granola día 24 Parte 3 Es completado Únicamente con el chispazo poderoso Que es el potenciador Pero sin nutrientes Porque igual, de igual manera acá no se puede utilizar Así que bueno, vamos a continuar Quedan 33 paquetes semillas restantes Que tenemos 10 monedas Por 4 de zamparga para subirle a nivel Por 3 de guajadrilo Y nada más Vamos a continuar